Ya, bueno pues, ahora si ya ya empezamos ya de lleno aquí en la casa de doña, ¿cómo se llama ya? Doña Flori, doña Flori va, ya damos inicio va, porque si no también nos va a agarrar un poco a la tarde, pero igual ya están este poniendo las, ¿cómo se llama? las maestras le dicen a ella, ¿no? Así es, una vez adentro que calidad va a quedar, ya se emparejo todo y ahorita pues, vamos a, ¿está las maestras? Bueno, entonces, así es como quedó aplanado el terreno acá de la casita de doña Flori, dándole también las gracias a una bendición de Dios, que ella fue la que donó la cantidad de dos mil quetzales para que se lleve a cabo el proyecto del piso de la casa de doña Flori, entonces, ahí tenemos al buen Marlon, chambeando, ¿va Marlon? Sí, gracias a Dios nos quitamos, cuando te gano ¿No paramos, va Marlon? Pues Mientras que muchas personas el día de hoy están de vacaciones, nosotros acá andamos chambeando, ¿verdad? Mira, la verdad que es el día del trabajador, dice Y el cabal Pero no paramos nosotros Sí Y aquí están los niños de doña Flori No, ustedes son los sobrinos No, ¿y vos también? Ah, pucha, que estamos los sobrinos de doña Flori Que andan emocionados de ellos también por ver el trabajo que se está realizando el día de hoy acá Sí, están contentos, digo Cabal Ya van a tener su quiso Sí, la verdad que es una ayuda bastante grande para doña Flori Ya que no va a andar sufriendo ahorita en el invierno con el lodo acá dentro de su casita Ajá Y también haciéndole la invitación a todas las personas Que se quieran unir al proyecto de la recaudación de fondos para la casita de blog de doña Flori, ¿verdad? Ya que como le hemos mostrado en los videos anteriores Ella tiene una casita de lámina, ¿verdad? Por ejemplo, está bastante levantada Dijimos que también la vamos a apoyar con eso Con poner las láminas Por este lado tenemos unas láminas Bastante picadas, ¿verdad? Que ya no dan, ya no dan para más, pero Ya está bastante desesperada Sí, pero así ella está viviendo acá, ¿verdad? Ah, cabal Ahí a las personas que también le desean colaborar con ella ¿Va? Después, este Echarle la manita para cambiar la lámina, ¿verdad? O si es posible Sí, fíjate de que con ella ya llevamos Una recaudación de fondos para el proyecto de su casita de blog, ¿verdad? Ah, ya está en proceso el proyecto Ya está en proceso el proyecto Este proyecto la vez pasada sería llevado a cabo, ¿verdad? Ya está una recaudación de fondos Pues lamentablemente por el accidente que tuvo el esposo Se tuvo que ocupar esos fondos para la salud del esposo, pero Sí, pues es cierto, pero de igual manera Hemos iniciado otra vez con ese nuevo fondo, ¿verdad? Ya tenemos Ya tenemos unas ayudas ahí Y esperamos de que ahora sí podamos hacerle realidad El sueño de Villaflori Así es Pero si vos, aquí está bonito un cuartito de puro vlog Sí Entonces ahí quedó solo, por el momento quedó solo Arnold Los demás chicos andan comprando comida Y traiendo la rifa ¿Verdad? La refacción Entonces ahí se unieron los albañiles el día de hoy Sí, hombre, mira, es que la unión es de la fuerza Es donde llega Estaban tristes los albañiles que no estaban chambeando ¿Verdad? Estaban contentos ya Ahí cagamos al buen Jaime el día de hoy Bueno, ya vamos ahí continuando amigos Este, ya aquí está el pato ¿Cómo van? Calidad Calidad, calidad va Me llega No pues Ya aquí se echó ya la primera línea ahí para allá Después a ver si se empieza la otra Se hacen tres, ¿verdad? Sí, porque por lo ancho Tengo que hacer tres Para poder empezar así parejo Todo Sí, siempre así se trabaja, ¿verdad usted? Sí ¿Cómo se llama pues? ¿No se llama? Marlo Amar Siempre Para que se olvide Viene Arnold ¿Cómo se llama pues ustedes? ¿Vos ustedes? Pues ustedes Vamos a ver estos chicos Que hacen Suave va Gente que eso lo debería hacer Arnold solito ¿A que sí? Sí, hombre ¿Qué dice la? ¿Cómo se llama? Ahí está pues Su primer día de chamba Dándole No cae a huevarse va Me llega ¿Oyeron muchachos? No se raja No se raja ¿Oíste negro? Ya ves La chiqui le entra a todo ¿A todo? Sí ¿Vos cuántos años trabajaste en la bandera? Yo trabajé un año y medio Una vez Después de la vez Un poquito de cañal No se raja Me va a dar el cortador de caña También ¿Cortar semillas? Ah Por 10 Salía a las 4 y media A las 1 de la tarde 3 de la tarde Ya está en mi casa Muy bien Está bueno Aquí dale pues Porque Va a terminar luego Hoy sí Tenía razón Ahí ten O sea que no se desprende No No va Porque no lleva mucho Quién sabe Es que ese plástico es bien macizo No sabe Jaime Suave va Jaime Va a hacer un enfoque aquí a los patos Ya va allá De ahí se empieza a echar ahí recto Pero ya con carreta Es con carreta De ahí para allá va negro Ah sí Con carreta Ya es menos Pero siempre se va a estar jalando con bote Para terminar A avanzar más Mira que ese Este muchacho está con ánimo De trabajar Un gran ánimo Me llega Tomar a un raptor Toma raptor ¿Ah? Vos sí tomas raptor Me tomé como 5 No mentira Estás paniqueado ahí No la verdad no ¿No? No O sea así cuando haces Tener un trabajo pesado O algo así Y yo tengo trabajo Así no Órale Buenísimo Es malo Es malo Tomar raptor Va Vamos a ir a ver Cómo va allá Bueno ya se empezó la otra ¿Ya? Sí Qué bueno Déjale a la espina Con carreta Le dije yo a aquellos Pero Cuesta más va O sea Se riega más ¿Cómo está eso? Como ya estaba acostumbrado Que con bote Íbamos a echar Ajá Pero cuando había paredes De bloc Y eso se le olvidó Piense que paredes De bloc ahí Pero no mancharon Sí, sí, sí Ajá Pero aquí como es de lágrimas Si se podía con carreta Pero ya mientras terminen Ahí lo que es esa línea Pues ya Se carrea con carreta Sí, ahora Ya casi está Ya la Con carreta Vamos a ver ¿Va que sí? Sí Sí, pues Ahí va Dándole poco a poco Va Sí, hombre Es que aquí es sencilla Un bonito calor Ah, sí Porque es de lámina Como está un poco Como no tiene ventano No, pues Siguiente Dele negro Bueno, amigos Así es como Se echa lo que es Piso van a echar aquí, ¿verdad? Bien Una torta Una torta Una torta Pastiada Porque El piso es algo Es el El piso cerámico No trabajó ¿Verdad? No, es que es solo una torta Una base Por el momento Ajá Sí, pues Bueno, ahí va a darnos Con carrera Estaba bueno Estaba diciendo Ahora Este, pero Se debe dejar un pedacito Ahí libre, ¿verdad? No, ya Para la llenada De todo Sí, con carrera Ah, ya, ya Ah, está bien ¿Verdad? ¿Verdad?